La duatrón que organiza Pablo Fuente Rueda en el primer bimestre del año, en esa ocasión será reemplazada por una competencia de ciclismo que servirá al preámbulo de la Vuelta a Río Negro, Antioquia, en donde estarán presentes cuatro deportistas del Club Ciclo San Gil. La prueba será el primer examen de los ruteros locales, camino de las carreras nacionales. Tenemos ahorita Víctor Hugo programado para el 15 de febrero, tenemos programado un chequeo donde vamos a tener cinco categorías, en las cuales van a participar la categoría infantil, va la siguiente categoría que va de prejuvenil y juvenil, la siguiente categoría va sus 23 y élite, y tenemos en ejecutiva A que va de 30 a 45 años y ejecutiva B que va de 46 años en adelante. El presidente del Club viabilizó este cambio de certamen, teniendo en cuenta que se puede convertir en una fuente de ingresos para los competidores, ya que la idea es foguearlos al más alto nivel. Organiza esa competencia todos los años es el señor Pedro Pablo, el presidente de Ciclo San Gil, él cede esta competencia este día, pues para que podamos organizar este chequeo para recoger fondos, para llevar los muchachos de sus 23 a la competencia La Vuelta a la Juventud, que está programada del 20 al 26 de abril. Tenemos dos competencias previas antes de viajar a la Vuelta a la Juventud, está la competencia de Río Negro en Antioquia que va del 26 al 28 de febrero, y tenemos la siguiente que es la de Anapoima que va del 25 al 26 de marzo, son dos competencias nacionales muy importantes en las cuales ellos empiezan a foguearse para tener previa competencia del 20 al 26 de abril, Vuelta a la Juventud. Los pealistas que estarán por tierras antioqueñas serán los sus 23, Carlos Vargas, Héctor Galvis, Oscar Sebastián Parra y Carlos Gutiérrez, expedición que abrirá la senda para los menores. Invitamos a toda la comunidad sanguileña al comercio a que se vincule y nos apoye en esta competencia que vamos a hacer, pues el fin es que las inscripciones que se reúnan de los competidores sea para recoger fondos para llevar a los muchachos a la competencia. Entonces es muy importante que lo que se vaya a premiar en las categorías va a haber premiación del primero al quinto lugar, que por favor la comunidad sanguileña nos apoye para poder premiar a los muchachos que van a competir. Traspasar fronteras del departamento para mostrar la grandeza de los ciclistas sanguileños es el objetivo fundamental que se han propuesto los directivos del club.